Un día de verano y todavía no ha llegado la primavera. Recién dábamos a conocer los datos de los casos que se han registrado en el día de ayer en la República Argentina. Superamos los 600.000 casos y hay en este momento 132.906 argentinos contagiados de COVID-19. Lo vamos a saludar a Muki Tenenbao, que es argentino y está en Francia. Es analista internacional, filósofo, abogado y también fue fiscal de la ciudad de Jerusalén para hablar un poquito justamente de este tema. Porque la gente, la verdad, no tiene mucha credibilidad de lo que está pasando con esta pandemia. Muki, ¿cómo le va? Hugo Lombardi desde Mendoza los saluda. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, ¿cómo está el tiempo por Francia? ¿Usted está en París? No, yo estoy en el sur de Francia y hoy es un muy lindo día. No se espera un par de días de tormentas, pero hasta ahora muy lindos días. Bueno, Muki, ¿cómo están atravesando este momento de la pospandemia que ha tenido algunos rebrotes en Europa? Bueno, permítame, yo diciendo del concepto de pospandemia, estamos dentro de la pandemia. Creo que justamente la mirada del pospandemia es lo que agravó la situación. Una situación que ya venía grave y que se había podido controlar. Pero esa sensación de pospandemia, esa relajación de los cuidados, la sensación de que el presidente de España, Pedro Sánchez, dijo, hemos vencido al virus. Otro ejemplo es el primer ministro de Israel, que dijo, salgan a divertirse, ya no hay más problemas. Y así se han visto en la República Checa. Se festejó, sí hubo un festejo de toda la ciudad de Praga, festejando el final del virus en junio. Y por supuesto el virus no se fue a ningún lado. Simplemente gracias al encierro y al confinamiento se había logrado bajar los números. Y lo que había que hacer de ahí, además, era estar atentos e ir abriendo muy de a poco cosas que no hicieron. Y el resultado está como, para contestar a la pregunta, en este momento los números están en alza, en una franca alza, tanto en Francia como en España, como en Inglaterra. Incluso en países que han controlado bastante bien el virus en Alemania, hay números mucho más altos. En Holanda hay números altísimos. Así que estamos frente a lo que se llamó la segunda ola. Muki, hay mucha gente que descree de esta pandemia. Cuando hablamos de credibilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo entonces? Bueno, son dos temas distintos. El problema de la credibilidad tiene que ver con los estados. Los estados prometieron muchas cosas, algunas que podían, por supuesto, cumplir, como las económicas en el caso de Europa. Básicamente Alemania pagó la factura y todos los demás países europeos pudieron mantener los sueldos y pagarle a los cuentapropistas, a los independientes, a lo que se llama, a la gente que trabaja un plomero o un abogado. Todos ellos recibieron sumas de dinero equivalentes a la misma ganancia el año pasado. Pero esas son promesas que se pueden cumplir, las que no se pueden cumplir y se prometen, pasan por la vacuna y pasan por prometer algo que probablemente no se pueda cumplir. Esa falta de credibilidad también ya se está pagando cuando, como te dije antes, se anuncian triunfos contra el virus que no lo son. Y la sensación esta vez no es de un accidente como en la primera ola donde todo el mundo fue agarrado desprevenido. A estas sí les agarraron prevenidos. Esa falta de credibilidad hace que se van generando otro tipo de incredibilidades, por llamarlas así, por encontrar una palabra, en donde la gente dice, bueno, si nos mintieron en eso, nos minten en todo. ¿O qué más están mintiendo? Y hay un porcentaje de la gente importante que cada vez más descree de la gravedad, descree del virus, descree de tantas cosas. Este es el peligro más grande, como dije, es que los líderes que no dicen la verdad o que dan falsas expectativas, luego la gente no les cree y sin la ayuda de todos esto no se puede controlar. A ver, normalmente cuando vos tenés una democracia, en una democracia la mayoría decide y se terminó. Acá la mayoría no sirve para nada. Acá necesitas que todos cooperen. Y si un porcentaje importante de la población descree por culpa de estos mismos líderes, y acá hay excepciones, y Merkel es una gran excepción, la cual dijo la verdad, y no es una casualidad que tienen muy controladas las cosas en Alemania, los demás que contaron cosas, que mintieron, que se escondieron, que contaron que es un virus que no es nada, que es una gripe al principio, que las mascarillas no se deben usar porque son malas, los barbijos, y ahora son imprescindibles. Entonces, todo esto fue minando la credibilidad y estamos frente a eso, estamos frente a un movimiento de descreimiento que, por supuesto, desde el punto de vista del virus, si el virus tuviera intenciones, estaría contentísimo decir que el virus no tiene intenciones, porque no es alguien, es algo. ¿Y esto se da más en los gobiernos populistas? No, 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 no. Esto se dio en, a ver, todo gobierno democrático en algún lugar es populista, porque él sabe que al final lo van a tener que votar. Es decir, el problema está en que no se dejó en manos de los científicos lo que había que dejar en manos de los científicos. Y los políticos pensaron, si yo llego a contar que esto es muy terrible y al final no lo es, no me van a votar. Si por culpa de mi pánico los negocios dejan de funcionar o no viajan o no visitan. Mirá, lo del turismo en Europa fue un caso clarísimo. Gran parte de esta nueva ola tiene que ver con el movimiento de personas. Está claro, ¿sí? ¿Quién contagia? Personas. El virus es simplemente el agente de contagio, pero el que contagia es una persona. Y si las personas viajan, el virus viaja con ellos. Estos se la veían venir, abrieron todo muy temprano para congraciarse. Así que yo la palabra populista en este caso no sería tan... No creo que se aplica a lo que queremos decir. Ahora, Argentina, con el diario del lunes, como decíamos, después de haber conocido lo que estaba ocurriendo en Europa, parecía que la cosa iba a estar más controlada. Sin embargo, llevamos una cuarentena ya de más de seis meses. ¿Cree que por allí se falló en la estrategia que llevó adelante el Gobierno Nacional? Porque días atrás el propio presidente Alberto Fernández dijo en la Argentina no estamos en cuarentena. Es un término erróneo que utilizan algunos periodistas cuando hablan de cuarentena. Mire, yo no soy virólogo ni epidemiólogo. Esto es importante porque la opinión que yo tenga de lo que se hizo en la Argentina. La Argentina, desde la salida, salió con una gran desventaja. Y una gran ventaja. La ventaja es que llegó tarde y hubo tiempo para prepararse. La desventaja que tiene Argentina es que es un país en quiebra, un país quebrado económicamente, y muy... A ver, hecho de argentinos, ¿sí? Nosotros sabemos quiénes somos. Y los argentinos, la verdad es que somos gente de pensamiento libre, tenemos un cinismo cuando vemos las cosas, y esto yo creo que jugó en contra nuestro como argentinos. Pero dentro de todo, la Argentina está en una situación difícil, pero no grave. Esto no es Perú, no es Chile, no es Bolivia, no es Colombia, no es Venezuela, no es Ecuador, no es Brasil, pero tampoco, desgraciadamente, no es Uruguay y no es Paraguay. Son los países que la manejaron mejor en esta pandemia, ¿no? Usted habló de la vacuna hace un ratito. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo no... Yo soy analista y no profeta, pero lo de las vacunas... A ver, las vacunas tienen un... Llevan normalmente cinco años hacerlas. Decidieron hacerlas en seis meses, o en tres, seis meses y un año. Y esto tiene un precio. Esto no es gratis. Porque la ciencia no se toma el tiempo porque le gusta. La ciencia toma el tiempo porque es necesario ese tiempo. Yo creo que vamos a tener muchas decepciones con la vacuna. Ya tuvimos algunas con la de Oxford. Los americanos se niegan a seguir haciendo las pruebas porque dicen que el caso que tuvo la vacuna de Oxford es grave y lo están pasando así nomás. La vacuna rusa, todos los expertos dicen que no sirve. La vacuna china tiene historias terribles de errores en vacunas que costaron la vida de decenas de miles de personas. Ayer, solamente ayer, a los chinos de uno de los laboratorios se les escapó una bacteria que se llama brucelosis que infectó a miles de personas, miles de personas infectadas de brucelosis por un error en un laboratorio. Así que las cosas, eso por un lado. Y por el otro, la vacuna, por ejemplo, la de Oxford. La gente fue muy clara la de Oxford. Esto no es una vacuna. La vacuna de Oxford no es para que no te enfermes. Es para que ellos, que se enferman, tengan una enfermedad más leve. Y eso solamente vamos a saber cuando se enfermen. Y para eso hay que esperar que se terminen de enfermar la suficiente cantidad de gente para ver si funcionó. Por ejemplo, o tenés la vacuna de Moderna, la que ahora tuvo un atraso también, hoy anunciaron que ha tenido un atraso importante. La vacuna de Moderna es una vacuna que jamás se usó. Es una técnica nueva totalmente, nadie sabe si funciona. Y además hay que andar con un tarro para poder administrarla que tiene 60 grados bajo cero, porque hay que mantenerla con 60 grados bajo cero. Esas son complicaciones muy grandes. Entonces, necesitas 8.000 aviones Jumbo acondicionados especialmente para esto, para poder distribuir las vacunas por el mundo. Necesitas viales, las ampollitas. Necesitamos por lo menos 12.000 millones de ampollas. La producción mundial es de 200 millones. Hacer una fábrica de ampollas lleva tiempo. Es decir, todas estas expectativas vienen a alimentar el milagro o el mesianismo de la vacuna. Y la vacuna es como algo más. Es algo que responde a las leyes de la física, de la química y de la biología. ¿Y por qué los proyectos más baratos y simples que hay sobre vacunas reciben menos atención que otros? Mira, yo no sé, yo te puedo decir de que la vacuna, que no hay vacuna contra la malaria y mirá que Bill Gates le puso eso, decenas de miles, de millones de dólares. No, hasta el día de hoy no hay vacuna para la malaria. Bill Gates hizo también, está detrás de un proyecto de vacunación de polio en África que terminó en un error que le costó la vida a cientos de chicos en África. No hay vacuna contra el Zika, no hay vacuna contra el dengue. De hecho, hubo una vacuna aprobada con todas las aprobaciones del dengue y esa vacuna contra el dengue causó la muerte de muchos chicos en Filipinas y hubo que interrumpirla. Te puedo dar un ejemplo de una vacuna que sí existe, que es la vacuna de fiebre amarilla. La vacuna contra la fiebre amarilla que todos conocemos, te la tenés que dar y entre las mayores de 55 años, uno de cada 10.000 personas se muere. No es que se enferma, se muere. Es decir, uno de cada 10.000 personas que se dan la vacuna de la fiebre amarilla que está aprobada y que es obligatoria si quiere viajar a Oriente o al norte de Brasil. Es decir, las vacunas no son milagrosas, la vacuna es un agente biológico y la gente creo que espera simplemente milagros. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Me temo que lo anteúltimo es el sentido común. ¿Qué pasa cuando un gobierno comete un error ante esta situación? ¿En qué puede derivar? Y los gobiernos... Otra vez, ¿qué podemos pedirle a un gobierno en esto? Los gobiernos hacen lo que pueden, van a comprar las vacunas que pueden y están comprando vacunas que no existen. Pero la verdad es que, ¿en qué puede derivar? Va a depender también cuánto daño se le hace a la economía. Si la economía mundial va a responder a lo que probablemente ocurra, vamos a encontrarnos con quizás un 35 a 40% de desempleo en el mundo. Es un desastre lo que está ocurriendo y la parte económica todavía no llegó. Yo sé que en la Argentina hay una crisis económica difícil, pero esto es nada comparado con la crisis económica que se viene mundialmente. Y es una crisis económica ocasionada por el COVID. ¿Y cuándo va a llegar esa crisis? Bueno, cuando se les acabe la plata a los países ricos para pagar los sueldos de gente que no trabaja. Es decir, estamos en una situación en la cual 40% de la población o más no está trabajando, está recibiendo un sueldo, y ese sueldo viene de algún lado. Y es dinero que se termina. Es una suma, son sumas siderales. Y a Alemania se le va a terminar quizás en dos años, y a España quizás en un año, y en América del Sur yo creo que se está terminando. Así que esa crisis económica está llegando, y no lo digo yo, sí, lo dicen todos los bancos centrales, lo dice el Banco Mundial, no es una opinión mía en esto, simplemente transmito lo que ellos dicen. Muki, ¿qué mundo nos espera? ¿Qué mundo nos espera? Yo creo que es un mundo, a ver, voy a ser optimista, por lo menos la visión que yo creo que puede llegar a ocurrir. El mundo que nos espera es un mundo más racional. Yo creo que tuvimos, creo que vivimos en un mundo de abundancia hasta ahora, y ningún animal funciona bien en la abundancia. Funciona muy bien en la escasez. Nosotros, todo animal sabe manejarse en la escasez. Tuvimos abundancia, creamos derechos que no existían, le dimos toda clase de, limitamos incluso nuestra libertad de expresión, tenemos que tratar a alguien según un sexo que esa persona decidió que es, y vos tenés que llamarlo de esa forma. Y eso es un muy pequeño ejemplo, ¿sí? Hay muchísimos ejemplos de cosas que son irracionales. Entre ellos también la locura de salvar el planeta. El planeta no está en peligro. Pero, por supuesto, cuando sobra la plata, y no digo que a la gente le sobra la plata, sino a los estados le sobraba la plata, el dinero se gasta en este tipo de cosas, y eso va a desaparecer, porque no va a haber plata. Entonces la gente va a tomar decisiones más racionales. Por supuesto, una de las industrias que probablemente va a estar golpeada muy fuerte fuera del turismo, por supuesto, es toda la vestimenta. Todos nosotros, o casi todos nosotros, tenemos más ropa de la que necesitamos. Y eso se termina. Es decir, sin dinero se va a comprar lo que uno necesita, quizás algo más aquí y allá, pero eso quiere decir que todas las grandes compañías de ropa que fabrican ropa, el grupo Zara, o cualquiera de estos grupos, van a desaparecer. Y con ellos, por supuesto, muchísimos lugares de trabajo. Creo que la gente va a tener que reinventarse en el lugar de trabajo. Va a haber mucha más gente trabajando trabajando en forma independiente. La changa argentina, que en la Argentina la conocemos como changa, pero que en Estados Unidos es Uber o cualquiera de los trabajos de mensajerías, creo que se va a atomizar, y eso va a ser bueno también. Creo que la gente va a tomar más responsabilidad y va a sonambulear menos. Mirá, yo sobre estos temas hablo mucho en... Yo tengo un canal en YouTube que se llama Desilusionismo. El que quiera puede ir a mirarlo. Ahí tengo mucho material justamente sobre este tema. Muki, y por ejemplo, países como Argentina, que priorizaron la vida por sobre lo económico, no así Estados Unidos, por ejemplo, y Brasil. ¿Qué piensa? ¿Estuvo bien esa decisión del gobierno, del presidente? Mirá, es una decisión ética, ¿sí? Y las decisiones éticas no son criticables, son opinables. Yo hubiera... Sí, yo hubiera elegido siempre la gente por encima de la economía. Siempre, siempre, siempre. Y recuerdo las palabras de Fernández, con el cual no tengo ni una afinidad ni nada, sino no tengo... Pero recuerdo sus palabras diciendo la plata se puede volver a recuperar, las vidas no. Estoy de acuerdo con él y estoy de acuerdo con el concepto ese. Si se hizo bien o se hizo mal, lo vamos a enterar dentro... Supongo que este tema se juzgará en un par de años, quizás tres años de ahora. Con esa descredibilidad que habla de la vacuna, ¿piensa que va a ser difícil tomar la decisión de que las personas se la coloquen? Yo creo que tenemos un problema muy grave con la vacuna. Porque si la vacuna, una vacuna, y no importa cuál de las 167 vacunas, cualquiera de ellas, causa algún daño importante, si no un caso, pero tres o cuatro o cinco casos de algo grave, como le pasó ya a AstraZeneca con un caso de ellos, eso va a impactar en todas. Y la gente le va a tener miedo a tomarse la vacuna. Recordemos, la vacuna es algo que uno se pone cuando uno está sano. No es un remedio. Un remedio es cuando estás enfermo. Entonces, cuando vos estás sufriendo con algo, estás dispuesto a correr un riesgo para dejar de sufrir. Y básicamente, ¿qué es lo que hacemos todo el día nosotros? Huir del sufrimiento. Entonces, nosotros, la pregunta es, ¿cómo va a evaluar la gente si le va a valer la pena correr un riesgo para sufrir menos cuando todavía no está enfermo? Yo le veo eso un problema importante. No me va a sorprender que entre el 20 y el 30% de la gente, quizás más, se niega a ponerse la vacuna. Lo cual va a hacer que la vacuna no sirva para nada porque si no llegas a tener un 60-70% de vacunación, no nos deshacemos del virus más. Además, hay un problema más grave todavía y es recordar que las vacunas, que la inmunidad hasta ahora sabemos que dura entre dos y tres meses. Ya hay gente que se volvió a infectar y son bastantes, ya se están sumando mucho los números y eso quiere decir que la vacuna, que nunca puede ser mejor que tu propia inmunidad, va a tener que darse una vez cada dos o tres meses, lo cual va a ser esto imposible desde el punto de vista estratégico. Así que esa misma gente que no se quiera dar la vacuna va a dificultar las cosas mucho más todavía. De las crisis siempre se aprende algo, deja un aprendizaje. En este caso, ¿qué experiencia nos puede dejar este coronavirus? que con la naturaleza no se negocia. Que simplemente entender que el virus no es parte de nuestro acuerdo social, de esa idea de democracia o Estado o justicia o derechos, eso es entre nosotros. Y que cuando aparece algo de afuera, sea un virus o un asteroide, es irrelevante, no tiene nada que ver. Y que nos concentremos también más en menos tener derechos y más en entender lo que está ocurriendo. Saber, conocimiento, probablemente es lo que yo creo que se debería aprender. Muki, ha sido un gusto escucharlo, que la pase bien y estaremos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias, cuídense, por favor, porque es lo más importante. Gracias, igualmente, hasta luego. Muki Tenenbao, es analista político, filósofo, abogado, está en el sur de Francia, es argentino, y bueno, está viviendo la experiencia, no de la pospandemia, él dice que no hay pospandemia en Europa, que eso es lo que han subestimado por eso los casos del rebrote. Estamos en medio de una pandemia que todavía no se fue y en la Argentina él coincide con el presidente Alberto Fernández haber priorizado la vida por sobre lo económico. Lo que sí, ¿quién cree que la vacuna o de las que se están hoy trabajando va a dar resultado? 9 de la mañana, 28 minutos, 13 grados la temperatura.